En la Notaría 96 del Estado de México, recibe la asesoría y atención personalizada que necesitas en la compra y venta de tu propiedad. Encuentra la tranquilidad, confianza y respaldo para adquirir tu patrimonio. Estamos especializados en compraventas de inmuebles a través de créditos Foviste, Infonavit, bancarios o compras de contado. Con más de 20 años de experiencia, tendrás certeza jurídica a la hora de firmar tu título de propiedad. En nuestra Notaría podrás realizar actos jurídicos como Testamentos, sucesiones testamentarias e intestamentarias, adjudicaciones, donaciones, además de Cancelación de hipotecas, constitución de régimen de condominio, fusiones y subdivisiones, otorgamiento de poderes, constitución de sociedades. En todos nuestros servicios, recibe la mejor atención, ya que cuentas con un abogado especialista que te asesorará en cada paso del proceso. En la Notaría 96 del Estado de México, estamos contigo.